Que les da la bienvenida, con la música del alma, el sentimiento y orgullo nacional ¡Feliz cumpleaños para todos! Saludos amigos, bienvenidos al viernes, viernes de música líquida A propósito, pueden enviarnos sus videos compatriotas, amigos del 10 sobre 10 Para nosotros programarlos con mucho agrado Y contáctense para ver si hacemos una entrevistica vía internet, que es muy importante Bueno, hoy es el Día del Contador, saludamos a todos los contadores Sí señor, un abrazo grande a nuestra contadora siempre Sí, Silvanita Yepes, va un abrazo grande Bueno, hoy cumpleaños también Zoraida Kuchan Zoraida, un abrazo grande, una linda mujer a su familia, a su esposo Bueno, para todos ustedes va un abrazo especialísimo y un deseo de mucha felicidad Y que Diosito nos depare tiempos mejores Así que Zoraida, aquí tenemos un temita de lo nuevo que ha sacado usted Y también tenemos un temita medio cortavenas que lógicamente como viernes arranca Se llama Esta Navidad no es mía Salud, salud, sigan tomando salud hasta el amanecer Que la vida es una sola y no hay que dejarla perder Salud, 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 sigan tomando salud hasta el amanecer Que la vida es una sola y no hay que dejarla perder Música Música Sí, 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 me grito lindo Sí, 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 tú eres mi amor Si contigo me van celando Contigo yo me ven casar Sí, 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 me grito lindo Sí, 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 tú eres mi amor Si contigo me van celando Contigo yo me ven casar 10 sobre 10 El que inventó la Navidad no estaba solo Y mucho menos en momentos de tristeza Y mucho menos en momentos de tristeza Porque no contarían con los afligidos Para que en diciembre olvidaran sus penas Comprendan que la Navidad es una fiesta Donde la gente está llena de alegría En cambio yo solo estoy lleno de tristeza Y por eso esta Navidad no es mía Sin tu amor no hay alegría Sin ti no hay nada bonito Esta Navidad no es mía Todo lo veo marchito Ni parecían otros tiempos Cuando eras mi compañía Que no veía el momento De compartir mi alegría Aquí estamos Desde el corazón de Carly Snacks Y queremos decirte gracias Sí, gracias Por confiar en nosotros En Carly Snacks Deliciosos productos Carly Snacks es toda una familia Panchitos Bolitas de queso Chicharrón americano Bocaditos de maíz frutitas Mix fiesta Pifritas Palomitas acarameladas Picaditas Pica pica Que chifles Las rosquitas Tocinetas Tortillags Eso y mucho más Es la familia de Carly Snacks Elaborados con amor Somos Carly Snacks Somos padres Madres Hermanos Primos Somos Ecuador Aquí en Carly Snacks No solo trabajamos Amamos lo que hacemos Y queremos seguir acompañándote En los momentos más especiales De tu vida Carly Snacks Del campo Naturalmente para ti En este lugar La magia Se hace realidad Los sueños Se convierten En algo posible Si deseas adquirir nuestros productos Llámanos 023809070 O escríbenos en nuestras redes sociales Carly Snacks Contigo Siempre www.carlysnacks.com La chimenea Parrilladas y restaurantes Contamos con todos los protocolos de bioseguridad Siempre con la mejor atención El mejor sabor Estamos en Días de Pineda OE2 155 Y Pedro Dorado Quito, Ecuador 26 44 287 Parrilladas y restaurante La chimenea The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados En el norte En Carcelén Avenida Isidro Ayora En el centro Calle Vargas CN13 112 y Arenas Soy la doctora Silvia Chicaiza Sus problemas Civiles Menores Tránsito Extranjería Derecho Laboral Administrativo Junto al Banco Central Edificio Alameda Metropolitano Atención amigos Automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección De Camber y Caster Para el perfecto acabado De sus llantas Y excelente Atención Lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo Dura Más Avenida Juan Montalvo E8 269 Y pasaje Erdoiza León En Conocoto Sonia Lovato Y René Rivera Continúan el programa En la programación Del 10 sobre 10 En este Viernes Fin de semana En cualquier momento Pues lógicamente La parrilla de la chimenea Están a pedirte boca A su Local En el sur de Quito O se lo llevan A su casa Con todos los temas De bioseguridad Y ese sabor Inconfundible De la chimenea Si señor En este momento Nos vamos con videos Y recuerden Bienvenidos A sus trabajos De video Aquí al 10 sobre 10 Bienvenidos Siempre Hoy estoy lejos De mi pueblo La tierra Donde yo nací Como recuerdo Con cariño A mi familia A mis amigos Ay si supiera Cuanto sufro Ay si supiera Cuanto lloro Que no soy mi madre Cuando dijo Ay hija mía ¿Dónde vas? Ahora me siento Sola y triste En mi cuarto No encuentro a nadie Que falta Que me hacen Mis hijos Que falta Que me hacen Mi madre Abandonarlos Dios no quería ¿Qué voy a hacer? Así es mi vida Solo le pido Adiós un día Vuelva feliz A ver mi hogar Y un saludo muy especial Para mis padres Mis hermanos Y toda mi familia Allí en el Ecuador Desde la distancia Madrid, España Pa' que lo goces Pero con Sonia No niego Que por tu amor He sido capaz de todo Y a vez De nada Batido Que ingrata Fuiste conmigo Hoy juegas Con mi amor Fingiéndome De tu querer Hoy juegas Con mi amor Fingiéndome De tu querer Pero quiero que sepas Que mi amor No se arrodilla Tampoco se humilla Escucha Ingrata Mujer Que te has creído Tú Que porque Te amo Tanto Tú puedes Humillarme Y manejarme Que a tu manera Cada día es una nueva aventura Y aunque extraño mucho a mis compañeros En casa todos cumplimos misiones Yo arreglo mis juguetes Hago mis heberes Y les doy a comer a mis pajaritos Uno se llama Panchito El otro Pica Pica Y el otro se llama Fiesta Las películas las vemos con mi familia Ayer vimos los pitufos Buenas Yo me quedo en casa No salgas de casa Cuídate Lávate las manos Ponte la mascarilla Y recuerda que falta poco Carly Snacks Carly Snacks Tres veces W punto Carly Snacks Punto com Contigo Siempre Parrillada la chimenea A su casa Un gustito de las mejores carnes y mariscos al carbón E ensaladas Con calidad Sabor Y excelencia Teléfonos 2 644 287 2 641 479 Celulares 097 871 86 72 098 459 52 92 Atención De 12 a 21 horas Servicio a domicilio The House Five Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados en el norte En Carcelén Avenida Isidua Llor En el centro Calle Vargas CN13 112 y Arenas Soy la doctora Silvia Chicaiza Sus problemas Civiles Menores Tránsito Extranjería Derecho laboral Administrativo Junto al Banco Central Edificio Alameda Metropolitano Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección De Camber y Caster Para el perfecto acabado De su llanta Y excelente atención A Lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo Dura más Avenida Juan Montalvo E8 269 Y pasajes Doisa León En Conocoto Desde Nueva York Alexia Bienvenida Al programa Y también tenemos A Roberto Morocho En cielo Con un saludo Grande Este año Ha sido De altos Y bajos Y A propósito Ya vienen elecciones Hay que votar bien Hay que decidir Y cuidar el sistema De elecciones Muy importante Eso sí es así Así que vamos a continuar Les agradecemos Infinitamente A la doctora Silvia Chicaiza Problemas legales Desde Quito Ecuador Como también La El ejercicio Está presente En King Box In The House En Carcelén Una atención Familiar Y por cierto Bienvenidos A la doctora Silvia Chicaiza Todo A De 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 Tú que me dejabas, yo que te esperaba Yo que tontamente siempre te nací Desgraciadamente, hoy fue diferente Me encontré con alguien, creo sin querer Querida La consentida de tu corazón La fiera Alemania Hoyos Tú que me dejabas, yo que te esperaba Yo que tontamente siempre te nací Desgraciadamente, hoy fue diferente Me encontré con alguien, creo sin querer Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé La primera por un despecho La segunda por capricho La tercera por placer Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Y después de esas tres veces Y después de esas tres veces No quiero volverte a ver Hermano, me has contado tu historia Y la fortuna que tienes en el banco Hola, ¿qué tal? Les saluda Roberto Morocho El original Chúpate la Plata Y les invito a escuchar todas mis canciones A través del 10 sobre 10 El programa número uno del Ecuador El programa número uno del Ecuador Te conocí, de ti me enamoré Y al momento me diste tu querer Me entregaste tu amor y tu cariño Prometiéndome formar un dulce hogar Como eras una mujer bonita Ciegamente de ti me enamoré Sin saber que tú a mí me engañabas Con el hombre que contigo se casó Sin saber que tú a mí me engañabas Con el hombre que contigo se casó Y después que de él tú te divorcias Demandando lo que pague al tribunal Y al verte libre vienes a buscarme Y a decirme que te quieres casar Porque yo soy el hombre de tu vida Y que a él le ocultaste la verdad Lo que hiciste tan solo por dinero Porque nunca él te dio felicidad Es por eso que vivirás llorando Porque nunca tendrás felicidad Eres bala, tan vil y mentirosa Arrepentida algún día morirás Hola Nelson Pinedo Los saludo muy cariñosamente En este programa estelar Las estrellas 10 sobre 10 A gozar La gente dice que soy el muñeco de la... Aquí estamos Desde el corazón de Carly Snacks Y queremos decirte gracias Sí, gracias por confiar en nosotros En Carly Snacks Panchitos Bolitas de queso Chicharrón americano Bocaditos de maíz Frutitas Mix fiesta Pifritas Palomitas acarameladas Picaditas Pica pica Que chifles Las rosquitas Tocinetas Tortillags Eso y mucho más Es la familia de Carly Snacks Elaborados con amor Somos Carly Snacks Si deseas adquirir nuestros productos Llámanos 02-3809-070 O escríbenos en nuestras redes sociales Carly Snacks Contigo Siempre www.carlysnacks.com La chimenea Parrilladas y restaurantes Contamos con todos los protocolos de bioseguridad Siempre con la mejor atención El mejor sabor Estamos en Días de Pineda OE2 155 y Pedro Dorado Quito, Ecuador 26-44-28-7 Parrilladas y restaurante La chimenea The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados En el norte En Carcelén Avenida Isidro Ayora En el centro Calle Vargas L13-102 Y Arenas Soy la doctora Silvia Chicaiza Sus problemas Civiles Menores Tránsito Extranjería Derecho laboral Administrativo Junto al Banco Central Edificio Alameda Metropolitano Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección De Camber y Caster Para el perfecto acabado De su llanta Y excelente atención En lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo Dura Más Avenida Juan Montalvo E8 269 Y pasaje Erdoiza León En Conocoto 10 Sobre 10 Cerramos con broche de oro El programa de este viernes De música líquida Recuerden mañana Te recuerdos También Aclaratoria La palabra Pero Son recuerdos De 36 años De su día Sobre 10 Estamos en Youtube Estamos en Face Señales digitales Canales abiertos Bueno Todo el mundo Don Raimundo Y todo el mundo Como dice La frase Está con su 10 Sobre 10 Doña Ceci Narváez Don Walter Escobar Están en el programa El día de hoy Y con él Les decimos Muchas gracias Que Dios los bendiga Y sigan Apoyando Lo nuestro Un saludito Especial Para el programa 10 Sobre 10 Que sigan cumpliendo Muchos más años Y sobre todo Que sigan Apoyando Al talento Ecuadoriano Muchas gracias Soy Ceci Narváez Novedita Yo no he de abandonarte Novedita Novedita Yo no te haré sufrir Si tus besos A mi alma Le han traído Novedita A mi vida Es el azul de tus ojos Que se asemejan al cielo ¿Cómo podré olvidarte Si me tienes extasiada Llenando de dicha Mi alma Que estaba sola Y sin ti Y sin ti Un salvo Novedita 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 pero fuiste tan desviada conmigo, que te marchaste, sentenciándome al castigo, de verte en un vaso, del mejor de mis amigos. Que te marchaste, sentenciándome al castigo, de verte en un vaso, del mejor de mis amigos. Que te marchaste, sentenciándome al castigo, de verte en un vaso, del mejor de mis amigos. Que te marchaste, sentenciándome al castigo, de verte en un vaso, del mejor de mis amigos. Que te marchaste, sentenciándome al castigo, de verte en un vaso, del mejor de mis amigos. Luis Ernesto Terán, Edwin Ernesto Terán, el 10 sobre 10 se pasó. ¡Gracias!